Lo pongo a pujar cuando canto Que tú vas a hablar si eres manco Tu GBT na' no es pa' tanto No me hables de rap, voto blanco Salgo con un rack, no sé cuánto Tengo mucho más en el banco Si me falta salgo y lo arranco Directo a josear con los santos Salgo sin la caena y puta, ve mi face Cachando una Mirs que tiene 36 Negocios con el demonio 666 Cocaína blanca y ficha como Jace Conozco la calle como Waze Cambiando este mundo o esta munda como Grace Grabando con Ableton, yo no sé usar Cubase Tú un sano de mierda te dan rojo y crees que es Haze Knock, knock, extraquito con la clock Pa' matarte a ti por sapo, ya tú viejo, ¿por qué no? Yo jamás querría ser tú, pero tú qué haces yo Me grabo con tu mujer, sonríe pa'l videoblog Ey, no le si no me conoces Tengo a mi neto enrosado y arma con Marcel Roses Sé don que está, soy el loco, se desconoce Papi, no haga que te desglosen Oye Los pongo a pujar cuando canto ¿Qué tú vas a hablar si eres manco? Tú jueves tecna, no es pa' tanto No me hables de trap, pudo blanco Salgo con los racks, no sé cuánto Tengo mucho más en el banco Si me falta salgo y lo arranco Directo a josear con los santos No teníamos money y ahora estamos en Tony Pregúntale a money, now we making hundreds Tú vengas puro fan, excuses de guardianes Pero solo nos hablan, no somos iguales Ando adentro de sus germas como un quiste Regando hijos en mi patria como Quispe Mi gente bien pero la tuya triste Adolf Hitler, o como Israel Pa' la baby tengo el iPhone, pa' los G, Motorola Mami sube a la motora mientras chambeo Los hombres me odian, las germas me adoran Por eso me siento piola, tengo a sus locas mirando Cambiando este sistema, sin problema Te moriste, es una pena Subo una foto y tiene más like que tu tema Pa' eso me tiran con razón que ya no suenan Lo pongo a pujar cuando canto Que tú vas a hablar si eres manco Tu GB tecna no es pa' tanto No me hables de trap, voto blanco Salgo con los racks, no sé cuánto Tengo mucho más en el banco Si me faltas algo y lo arranco Directo a josear con los santos Oe Gabriel Drago El verdadero movimiento Estate atento Tengo mucho más en el banco 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 Tengo mucho más en el banco